A través de esta niña le suplico loctor Ya no ponga por favor esta canción Porque mucho me hieren los recuerdos que me traen Y al oír la masa aumenta mi dolor Esa era nuestra canción cuando éramos novios los dos Cuando ella me juraba amor sin interés Me duele tanto recordar ese motivo por el cual Estoy pidiendo me pudiera complacer Yo sé que es una extraña y muy injusta petición Y dirá que solamente pienso en mí Pero es mucho el tormento de mi consideración Ya de usted depende todo mi sufrir Esa era nuestra canción cuando éramos novios los dos Cuando ella me juraba amor sin interés Me duele tanto recordar ese motivo por el cual Estoy pidiendo me pudiera complacer Música 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 ¿Cómo es posible que tu amor esté perdido? Música Música No me resigno a resistir tanta amargura Sin tu presencia muero en esta soledad Música Espero que donde estés piensen lo mismo también Y reflexiones Que pienses en regresar y así de nuevo ocultar los corazones Música Música No me resigno a resistir tanta amargura Música 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 Espero que donde estés pienses lo mismo también Y reflexiones Música 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 Música